A mi país yo lo quiero de veras Pues que he enseñado a usar su bandera Me dio una casa donde aprendí Que la mentira no sirve para vivir Con el color que le dio su paisaje De niño se ha ido pintando mi sangre Y es su garganta, toda mi voz Que es clara y pura pero turbia en su dolor Yo he nacido en este país Y aquí también quiero morir Pero quisiera alguna vez verlo reír Dejemos toda la ambición El egoísmo y la maldad Llegó la hora de darle un poco de paz No es tan difícil ponernos de acuerdo Solo hace falta saber Que podemos dejar de lado El singular Para brindarle una mano a los demás Del interior yo quiero a mis paisanos Que siempre dan sin pedir Nada cambia Ellos cultivan su libertad Y lo trabajan para ofrecernos el pan Su corazón es un mundo de gente Que se amontonan y aprietan sus dientes Si ves que juro Si ves que juro